y fue apresado en la avenida valerio win tintín conversó con él vea patrón que es lo que pasa con usted dígame que me están acusando de batería que yo me he robado eso es todo se están acusando, tú no tienes que ver con eso yo no tengo que ver con nadie porque tú entiendes que te están acusando yo no sé, eso es así tú crees que es una maldad que te quieren hacer buscando un infeliz ok, ¿dónde fue eso? ahí, yo no sé ni el nombre de eso pero tú has estado preso otra vez sí, pero no no por eso ok a mí que tú no tienes nada que ver con eso nada que ver con eso, ya me van a soltar desde que llegue al palacio al cuartel, ya me van a soltar porque ando con un especialista cabral el de allá de la policía eso es lo más bacano que hay y eso ha hecho cosas y fue que el hombre quería que me acusaran y me dejaran preso y él le dijo que no, que ahí no tiene evidencia de nada y ya voy para la calle gracias Costa hay policía Costa claro, policía Costa se ha aportado muy bien contigo a Costa es lo más bacano que aunque cuando uno hace cosas de vida mala usa su karate y su forma de ser pero a Costa es lo mejor que hay en personalidad porque él le dijo que no si aparecieron esas cosas no podían dejarme preso a mí ¿me entiendes? porque ya se recuperó todo claro que sí y yo sin saber ir de eso pero como quiera se recuperó y querían dejarme a mí al infeliz metelo en medio pero ya gracias a Costa ya voy para afuera la fiscalía entendió que no había prueba no había prueba claro ¿costa los presos sí otra vez? así no yo nunca he caído preso por cosas ¿hoy qué más o menos? no, yo caí preso fue porque he caído preso por droga y cosas un pasado que no tiene que ver con el día de ahora ¿verdad? no, no tiene nada que ver con ahora ¿tú no robas batería? no, no, yo no jodo con eso ¿cómo yo le voy a quitar una batería a un vehículo? dígame de una persona que se está buscando el dinero ¿a qué tú te dedicas? yo soy mecánico mecánico de motores, de carro de carro, yo soy mecánico desabollador de pintores herrero, electricista y plomería yo sé de todo entonces estoy pues saliendo adelante ¿dónde pasó este caso? ¿eh? ¿dónde pasó el caso en el que te están acusando? por ahí, por la pues el que la Valerio, por ahí ahí está tu declaración, ¿verdad que sí? claro que sí y esperemos que todo se resuelva, a ver claro que sí en nombre tuyo gracias a Dios Juan Ariel Vázquez Rosario ¿cómo te dicen? Ariel Ariel, gracias Ariel gracias Infinito gracias a todos gracias a todos para no hing anche a todas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias acá